La Mujer No Lo Deja Ni Hablar 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 Mujer, no te quiero dejar sin ti, yo no puedo estar, no es pa' ti ni te voy a alabar Mujer, no te quiero dejar sin ti, yo no puedo estar, no es pa' ti ni te voy a alabar Con esta mujer la vas a pagar, masoquista, la vas a pagar Con esta mujer la vas a pagar, masoquista, la vas a pagar